Buenos días amigos con todos, soy el ingeniero Luis Quiroz de la empresa constructora Invent Peru. En esta oportunidad estamos pues en una nueva obra, estamos empezando una actividad que es muy importante y queremos narrar un poco sobre esto, lo que son paredes. En esta oportunidad estamos utilizando un ladrillo King Kong 18 huecos. Este es un ladrillo de fabricación industrial que nos brinda pues la resistencia, la calidad de una pared que necesitamos para una vivienda. Muchas veces tenemos la mala costumbre o está mal difundido pues el uso del ladrillo Pandereta como lo podemos observar acá, ¿no es cierto? Si podemos observar la calidad de este ladrillo frente a la calidad de un ladrillo Pandereta obviamente estamos viendo la resistencia, ¿no? Este ladrillo al poseer los huecos de manera vertical va a introducir mayor cantidad de mezcla y vamos a tener un elemento más sólido. Frente a un ladrillo que tenemos pues los huecos horizontales y que sin embargo no va a ofrecer la resistencia que necesitamos para la construcción de una planta. Es muy importante tener esto en mente, más que todas las personas que estamos pronto a construir una casa, una vivienda, para no cometer errores. Desde el inicio de que ustedes compren sus materiales, pues utilicen siempre materiales adecuados. Ahora, un ladrillo como este, para que sea de calidad tiene que tener una ficha técnica, ¿sí? Esto nos asegura pues que los órganos supervisores de los materiales de construcción aquí en Perú han certificado que este ladrillo es adecuado para la construcción de viviendas. Como podemos observar acá pues el albañil se encuentra asentando un ladrillo o una fila de ladrillos con 18 huecos de manera un aparejo de soga, ¿no? También podemos asentarlo de manera en su otro costado que normalmente le llamamos de cabeza y esas serían las dos únicas formas como nosotros podemos construir una pared con este ladrillo. Y pues podemos observar que el vecino acá al costado utilizó ladrillo, este, pandereta. Estamos viendo pues la diferencia, ¿no? Una diferencia abismal en calidad. Y les recomendamos siempre pues cuando ustedes quieran construir su vivienda siempre se asesoren por profesionales. En este caso en Inven Perú ustedes pueden escribir los comentarios o pueden llamar y siempre vamos a estar pues dispuestos a ayudarles en sus nuevos proyectos. Asesorándolos para que construyan de calidad y sobre todo económico. Hasta otra oportunidad, muchas gracias.